Nada malo podía ocurrir aquel día de verano. Minnie estaba feliz, muy enamorada y además su amante parecía alegrarse cuando le comunicó que esperaba un hijo. Sin embargo, aquella reacción escondía un plan premeditado para asesinarla. Joey ya tenía otra. Para ello, el hombre le invitó a pasar un día de playa en una zona apartada y poco antes del atardecer, sacó su revólver y le pegó un tiro en la cabeza. La joven murió al instante. Acto seguido, se ayudó de un cómplice para deshacerse del cadáver. El asesinato de Minnie no fue el único porque un año después mató a otra de sus amantes, Hassel. La leyenda de Joey Ball, bautizado como el hombre caimán por mantener a cinco cocodrilos en la piscina de su bar, aumentó tras su muerte. Se creía que este contrabandista de Elmendorf, que había montado un grotesco espectáculo con reptiles a los que alimentaba con gatos, perros o zarigüeyas, también hacía lo mismo con las camareras y amantes que iban desapareciendo. José Joey Douglas Ball nació el 7 de enero de 1896 en Emeldorf, una población rural al sur de Texas, fundada por su padre Frank Ball, un visionario que construyó la primera desmontadora de algodón. Invirtió en granjas y abrió todo tipo de establecimientos, desde tiendas de zapatos hasta funerarias, lo que generó importantes ganancias al pueblo. Elmendorf pasó de estar abandonado a progresar y convertirse en una localidad con cerca de 1500 habitantes y todo gracias a la familia Ball. Si bien poco más se sabe de la infancia de Joey, era el segundo de ocho hermanos y sus allegados lo retrataban como un chico muy solitario, amante de las armas y un excelente tirador. Era capaz de disparar a un pájaro desde una línea telefónica con una pistola desde el parachoques de su Ford modelo A, declaró su sobrino Bucky Ball a la prensa en el 2002. El tiempo que dedicaba a mejorar su puntería nunca lo empleó en los estudios. De hecho, abandonó la escuela en plena adolescencia para trabajar con su padre en los negocios familiares hasta que se alistó en el ejército en abril de 1917. Estados Unidos acababa de entrar en la primera guerra mundial, y Joey quería servir en el frente y defender a su país, aunque dos años después fue dado de baja con honores y regresó a casa. Su vuelta no fue tan buena como se esperaba. Algo en el joven cambió tras la contienda. Estaba distinto, aseguraba a Bucky basándose en el relato que le contó su padre, tío de Joey, años atrás. Esto les ocurrió a muchos excombatientes durante la época de la depresión. No recibieron asesoramiento psicológico alguno pese al trauma sufrido y la arrastraron hasta su muerte. Pese a las secuelas, su propia familia apuntaba a los asesinatos como un desencadenante de lo vivido en el campo de batalla. Joey continuó trabajando para su padre. Tuvo matrimonio fugaz con Clara Cristina Guane y durante la ley seca, inició su particular carrera delictiva ejerciendo como contrabandista y distribuidor de whisky y cerveza para todo Elmendor y gran parte del sureste del condado de Bexar. El joven ejercía su próspero negocio subido a su camioneta, desde donde vendía barriles de 50 galones. Una vez terminada la prohibición a finales de 1933, Joey invirtió el dinero ganado de forma fraudulenta en construir un piano bar, el sociable Inn, regentado por una infame clientela, delincuentes, moteros, prostitutas, alcohólicos y cuya mala fama ahuyentaba a los propios lugareños. Los vecinos de Elmendor evitaban entrar en este local, que ofrecía un espectáculo de lo más descabellado. En la parte trasera había instalado una piscina con cinco caimanes, a los que Joey alimentaba con perros, gatos y zarigüeyas, mientras la multitud aplaudía y vitoriaba la hazaña de los reptiles, quien acudían al sociable Inn, tenían tres objetivos, emborracharse, arrojar un animal y observar a los caimanes. Este espantoso entretenimiento dio lugar a toda clase de habladurías, por ejemplo, que las camareras que habían desaparecido en los últimos meses, en realidad habían sido asesinadas y devoradas por estos cocodrilos, de ahí su apodo, el hombre caimán. Le teníamos miedo, recordaba a Polymerian, una de las vecinas del pueblo. Él se enojaría y te mataría, decía. Minimai Gotar, de 25 años, fue una de las primeras camareras del sociable Inn. La joven llegó a Elmendor y enseguida se quedó prendada de su jefe, con quien mantendría una relación sentimental durante los siguientes tres años. Sin embargo, en cuanto Dolores Godwin entró en escena, Joey empezó a jugar a tres bandas. Todo se complicó cuando Minnie se quedó embarazada, y ésta lo amenazó con acudir a la policía y revelar sus secretos si continuaba con Dolores. Aquella fue la última advertencia que hizo la joven. Acababa de firmar su sentencia de muerte. A finales del verano de 1937, Joey convenció a Minnie para disfrutar de un romántico día de playa en Englandside, cerca de Corpus Christi. Poco antes del atardecer, Joey sacó su pistola y le deserrajó un tiro en la cabeza. A continuación, avisó al empleado de mantenimiento del bar, Clifton Weller, y lo amenazó con hacer lo mismo con él si no le ayudaba a deshacerse del cuerpo. Tras enterrarlo en la arena, los hombres regresaron a Elmendor sin levantar sospechas. Transcurrido unos días, la clientela empezó a preguntar por el paradero de la mesera, y Joey se inventó una sórdida historia. Minnie se había quedado embarazada de un afroamericano, y se había mudado con él a Corpus Christi. La supuesta traición de la joven hizo que todo el mundo empatizase con el novio cornudo, y que se olvidasen rápidamente de ella. Unos meses después del crimen, Joey y Dolores contrajeron nupcias. Pero en enero de 1938, un gravísimo accidente de tráfico estuvo a punto de cortarle la vida a la mujer amputándole su brazo izquierdo. A partir de ahí, los lugareños circularon rumores de un suceso todavía más truculento, que uno de los caimanes del bar se lo había arrancado. Esta historia se tornó en tragedia cuando Dolores desapareció en el mes de abril de ese mismo año, algo que tampoco fue cierto. La mujer, harta de las infidelidades de su marido, lo había abandonado y se había trasladado a otra ciudad. Parece ser que días después de la boda, Joey volvió a las andadas, y se echó a otra amante, Hassel Brown. Esta joven de 21 años, divorciada y con un hijo, llegó al sociable Ind para emprender una nueva vida, pero se encontró inmersa en un peligroso triángulo amoroso. Durante ese tiempo, Hassel ejerció como la amante, pero en cuanto Dolores desapareció, la chica descubrió el fatal desenlace de Minnie. Joey se lo había confesado todo en una de sus borracheras, y la había amenazado con asesinarla si lo abandonaba. Aun así, la muchacha, creyendo que no sería capaz de cometer un nuevo asesinato, le puso contra las cuerdas y le avisó de su marcha. Horas después, Joey la asesinó en el granero de su hermana. Una vez más, el contrabandista llamó a su compinche para eliminar cualquier rastro de la joven, y este llegó con una sierra y un hacha. En tanto Joey desmembraba a Hassel, el manita sostenía las partes del cuerpo que iba diseccionando para después introducirlas en un enorme barril de hierro. Semanas después, trasladaron el túnel a un acantilado próximo al río San Antonio, y vaciaron su contenido en una tumba. Joey hizo una fogata y quemó la cabeza y las pertenencias de Hassel. Antes de volver al bar, los hombres se emborracharon delante del fuego. Llegó el verano y todo se precipitó. La familia de Minnie llevaba casi un año sin localizarla, y dio parte a la policía, que comenzó una investigación. Al mismo tiempo, un par de camareras también desaparecieron, y las pruebas apuntaban al dueño del bar donde trabajaban las chicas, Joey Ball. Ahora bien, fue el chivatazo de un vecino lo que llevó a la detención del asesino. El testigo señaló que Joey había dejado un enorme barril maloliente y repleto de moscas en el granero de su hermana. Era el olor de la muerte, aseguró el ciudadano. El 24 de septiembre, dos agentes acudieron a la propiedad de los Ball para comprobarlo. Pero, aunque la hermana corroboró la existencia del barril, también aseguró que hacía días que éste había desaparecido. Por muy poco, los investigadores del caso llegaron al sociable IND para llevar a Joey a comisaría y realizarle un nuevo interrogatorio. El asesino no puso resistencia, pero antes les hizo una petición, que le permitieran cerrar el bar y tomar una cerveza. Los agentes accedieron sin imaginar lo que sucedería instantes después. Joey sacó una pistola de la caja registradora y se pegó un tiro en el corazón. Los presentes no pudieron impedírselo. Tras el suicidio, la policía registró a fondo la propiedad en busca de las víctimas e incautó las armas de los crímenes. Sin embargo, pese a los rumores que corrían por el pueblo, no había rastro alguno de mujeres en la piscina de los caimanes. Tuvo que ser Clifton Weller quien despejara todas las incógnitas. Hermanitas indicó a las autoridades los lugares exactos donde Minnie y Hassel, las amantes de su jefe, habían sido enterradas. Llegando el momento, una multitud de curiosos se agolparon para ser testigos del escabroso rescate. Durante la investigación del caso, el resto del personal supuestamente desaparecido fue localizado sano y salvo. Al igual que Dolores, la mujer del contrabandista que decidió huir de su esposo, poner tierra de por medio e instalarse en San Diego para cuidar de su hermana embarazada. Los cinco caimanes fueron enviados al zoológico de San Antonio y Clifton Weller fue condenado solamente a dos años de prisión por complicidad de los crímenes. Su abogado alegó la circunstancia eximente de miedo insuperable para reducir la condena. Es decir, el manitas vio notablemente afectada su capacidad delictiva. Decir que no al sentir que su vida peligraba. El caso de Joe Ball y sus caimanes se convirtió en una leyenda. Una popularidad a la que contribuyó la prensa de la época y que se incrementó gracias a Hollywood. La historia pasó de tener dos víctimas mortales a un total de 20. Según Nate y Nailiff, un filme de Robert Englund. Ni siquiera las declaraciones de Dolores en una entrevista de 1957 sirvieron para callar los rumores. Joe nunca puso a nadie en ese tanque de cocodrilos. Joe no haría algo así. No era un monstruo horrible. Joe era un hombre dulce, amable y bueno. Y nunca lastimaba a nadie a menos que se sintiera impulsado a hacerlo. Ni tampoco las palabras de su sobrino Buki en 1988. No creo que esos caimanes se comieran a un cuerpo humano de ningún tipo. Pero en el Mendor están seguros de que Joe Ball asesinó a más personas. Y tienen una teoría respecto a por qué nunca se encontraron otros cuerpos. Se los dio de comer a los caimanes. No sé cuántos, pero lo escuché. Explica una de las lugareñas. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!